Mi nombre artístico surgió de una noche entre amigos, donde nos estábamos pasando bastante bien, estábamos improvisando, bueno, rapeando, como solíamos hacer antes, y bueno, así con la tontería de estar improvisando, le llamé sin querer Bloque, yo quería decir Bro, y se me fue la cabeza, y de ahí de Bloque, Broque, 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 y salió ahí mi nombre. Pues cuando empecé a escribir, más o menos sobre los 14-15 años, empecé a escribir en casa, a escribir sobre mi, a desahogarme básicamente, en el folio, a escribir mis cosas, y bueno, un paso más hacia adelante fue cuando empecé a escuchar rap, y fue cuando me animé a rapear. Por lo que me transmite, y porque pienso que la gente se va a sentir identificada con esta canción. Después de estar grabando en Pontevedra, en una ciudad de Galicia, y perdernos en medio de la calle con el cámara en una punta, nosotros en otra teniendo que ir a grabar a una casa, estar justo de tiempo y llegar súper tarde a otras grabaciones, cosas que suelen pesar. Pues la verdad es que no me esperaba, la verdad que no lo esperaba, la verdad que estoy flipando con el apoyo que estoy recibiendo de la gente, de todas las partes de España, y la verdad que no me creía que tuviese tanta repercusión, la verdad. El diseño de la portada lo hizo un chaval que trabaja en mi equipo, que soy fotógrafo y diseñador. Mi estilo musical lo defino como el nuevo pop, pero sin dejar la esencia de la calle. En vivencias propias que vivo, que he vivido, me fijo mucho en historias que viven amigos, familiares, y a través de ello intento transmitirlos en música. Los elijo yo, no me gusta que me aconseje sobre mi estilo de viejo. Ya tengo como 15 o 16 tatuajes y el preferido es la fecha de nacimiento de mi hermano. El cargador del móvil, mis zapatillas, que sin ellas no puedo estar, y... y bueno, la tercera cosa no sé decirte. Sin el móvil, claro. ¿Pues estás sin el móvil? Sí, muchas horas, demasiadas. En Instagram es Broket, es B-R-O-K-K-K-T-T, en Facebook también como Broket, y en Twitter como Broket también. Que me sigáis en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en TikTok, es B-R-O-K-K-K-T-T, Broket. Espero llegar a nivel nacional a lo más alto, pero siempre con cabeza, y con mucho trabajo, y poco a poco. ¿Por qué tienes que trabajar todo el mundo? En qué trabajar todo el mundo, eso creo, vaya, con, por ejemplo, Omar Montes, Salcedo Leiri, que también está en el equipo de Omar, con Dani Romero, y sobre todo con artistas nacionales, que son los que más me gustan. De hecho, con el productor de Omar Montes, con Chu Santana, el que hizo la canción de Dalokao, pues tengo la oportunidad de poder grabar con él dos canciones que las estamos por terminar y que van a salir antes de verano. Pues a mi público le diría que se tienen que pasar sí o sí, porque es un show inolvidable, donde interactúo mucho con ellos, les hago jugar, divertirse, y también tienes un momento de nostalgia y de tristeza en algunas canciones que canto, por ejemplo, como dices que te vas. Yo les invito a todos mis shows porque la verdad es que se pasan muy, muy bien. Sí, estar yo solo durante 5 o 10 minutos, relajarme, pensar, y sobre todo estar muy concentrado. En el Wittig Center de Madrid. Decir adiós fue una tarde de domingo que estábamos en plan de tirados en el sofá, viendo la tele de los dos, y hablando de cómo iban los proyectos, y decidimos coger el piano, el estudio, y digo, hay que sacar una, queremos sacar una balada. Y bueno, él empezó con el piano, yo empecé con la letra, y de ahí salió, el decir adiós que la verdad también funcionó mucho con el público. Con Madryn, el Tutovene, recuerdo que fue en un show que lo conocí, que estaba pinchando él también, y al terminar yo mi show, me vino a saludar y me propuso hacer algo, y yo le invité a hacer el Tutovene, y la verdad que también funciona mucho en discotecas y en salas. Con Lucía Samoelle fue una experiencia totalmente nueva porque nunca había grabado con ninguna chica, es una chica de mi barrio, la cual canta y canta muy bien, y le comenté si le parecería bien sacar una canción conmigo, ella aceptó, y la verdad que la canción quedó súper bonita, el trabajo del instrumental fue a base de Sete Sousa, que también es mi productor, y nada, de ahí salió el Namás, y la verdad también funciona bastante. Rojo. Pizzer. Llenar un estadio de fútbol, con la música. Trabajador, humilde, y muy buena persona. Sí, tenemos en mente, bueno, de hecho estoy trabajando en él, todavía quedan muchas cosas por hacer, pero lo estamos trabajando. Fue en Lugo, en la sala Sugar, con Kevin Roldán. El de Omar Montes, el de Salcedo, Daniel Romero, Lerica, sobre todo me gustó mucho, Juan Magán, esos títulos me gustó mucho. Futbolista. Próximos proyectos, dos de ellos, uno va a salir antes de verano, que es con Chú Santana, el productor de Omar Montes, y esta tarde voy a grabar con Coqui cada dos, que la verdad es un chico de Badalona que rapea y canta muy muy bien, y vamos a grabar en Cero Estudios, a Madrid, donde graba Sebastián Yatra, Beret, y muchos más artistas de un potencial muy alto. Y la verdad que tenemos muchos proyectos ahí por terminar, y para verano empiezan a salir todos. Un fuerte saludo para Guau, Miau, y más. Un fuerte beso. Un fuerte beso.